Muy bien, mientras esperamos que la Estación Internacional pase por Argentina, como ven en este momento está acá, lleva un tiempito que pase por Argentina, les voy a comentar qué estoy haciendo y cómo me voy a conectar con Python a los servidores de la Estación Internacional, o sea la ISS, para obtener datos de allí, ¿sí? Vamos a ver el vídeo. Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de electrónica. Básicamente esto que está acá en la Estación Internacional está en órbita, ¿sí? Y lo que voy a hacer en este vídeo es conectarme con Python para obtener datos de los servidores de la estación, ¿sí? Me voy a conectar a distintos servidores para obtener datos de allí. Básicamente voy a obtener la cantidad de personas que hay, la velocidad, la latitud y en qué momento está pasando por Argentina, ¿sí? El código lo tengo aquí, es un poco complicado de algunos términos, algunas librerías, yo más o menos lo comenté y dejé la parte de la librería que tienen que instalar desde aquí. Y básicamente lo que hago es primero ubicar la Luna, obtengo la Luna. Después de ahí empiezo a hacer cálculos para ver la ubicación exacta. Si básicamente los cálculos los hace la librería, a nosotros nos va a devolver la latitud que es donde está la Estación Internacional, ¿sí? Entonces, yo en este momento lo corrí al programa y me dice que la ISS no está sobre el horizonte en este momento. ¿Por qué? Porque si nos vamos a una página de ISS Trackers, vamos a ver que está sobre el océano, ¿sí? Todavía no llegó a Argentina. Así que vamos a esperar un poquitito más, vamos a esperar un poquitito más y lo vamos a ver, lo vamos a correr de vuelta al programa, ¿sí? Les voy a dejar en la descripción la página de la NASA donde habla un poco de la Estación Internacional y un archivo, una página de Wikipedia, un archivo, si lo quieren ver o leer, más que nada las fotos y demás, lo pueden ver, también lo voy a dejar en la descripción, ¿sí? Bueno, vamos a esperar un ratito y seguimos grabando el video. Bueno, se me acaba de pasar un poquito, pero vamos a correr el programa. Vamos a correr el programa y vamos a ver qué dice. Como vemos, ahí me obtuvo los datos, me dice que la ISS está sobre el horizonte. Hoy me decía que no estaba, así que todavía está acá. Y me dice dónde está y la ubicación, ¿sí? Por dos métodos distintos, me dice la ubicación, la cantidad de personas y estos son los datos que obtuvimos de la Estación Internacional, ¿sí? Se me pasó un poquito ahí, pero bueno. Bueno, me dice igual que está sobre el horizonte, inclusive cuando ya no se vea me tiene que decir que no estaba. Todavía me dice que está sobre el horizonte. Bueno, espero que les haya gustado el video de hoy. Like, si les gustó, compartan. El código se los dejo en Telegram. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Bye. Bye.